En este momento hay un incendio frente a la casa de habitación 41.5 de 158, que sería el interior ya del burracho, que sería el R-8, que sería el R-8, que sería la segunda vivienda, que sería la segunda vivienda de la casa antigua, y se traería el reloj en un lugar particular que está en la línea. Gracias por ver el video.